¡Wuuuuh! ¡Hey! ¡Mueros chicos! Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Rift y en el vídeo de hoy chicos, por fin, por fin, por fin, hemos llegado al nivel 50 del pase de batalla, ¿vale? El pase salvaje de Wild Rift y tenemos la skin exclusiva, ¡ojo a eso! Exclusiva en Wild Rift que es la de Jhin Explorador, ¿vale? Explorador con H. A mí no me cuentes tu vida. Bueno chicos, vamos a canjear la skin exclusiva en Wild Rift de Jax, ¿vale? Vamos a darle. Let's go, aquí la tenemos. ¡Bum! Revienta. Aparece. Se ve realmente muy, pero que muy chula, ¿eh? Vamos a ver en el gameplay qué tal, ¿vale? Vale chicos, vamos con el gameplay de Jax y su fabulosa skin exclusiva para Wild Rift. Vamos a empezar con la tercera habilidad, hay que potenciar la segunda habilidad, ¿vale? Que es el ataque, valga la redundancia, potenciado, ¿vale? Muy importante eso. Me echan una mano, parece que la Vayne sí, ¿eh? Parece que la Vayne sí. Si viene Vayne, si viene Serafín también, ¿vale? Let's go, let's go, let's go, let's go. Comenzamos. Vale, si la volvéis a activar, o sea, si volvéis a pulsar la tercera habilidad, estunea, ¿vale? Estunea. Aturde, ¿vale? Aturde. Perfecto, muy bien. Ya tenemos el Red. Vamos con la segunda habilidad, que es la que hay que potenciar, ¿vale? Ataque potenciado, boom. Mete ahí súper fuerte. Hay que combinar la primera habilidad, que es el salto, ¿vale? Con la segunda habilidad, el ataque potenciado. De acuerdo, vamos. Uy, abajo hay fiesta, ¿eh? Abajo hay fiesta, gente. Abajo hay fiesta, y nosotros no somos ni nivel 3. Muertísimo. Perfecto. ¿Y este? ¿Muerto? ¡No! Estoy muerto, gente. ¡No! ¡No he muerto! ¡Hala, chabón! El buen gankeíto. El buen gankeíto. Nivel 2. Nivel 2. Vale, vale, me piro, me piro, gente. Me piro. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado. Yo es que soy un poco greedy. Me la ha jugado, ¿eh? Podría haber salido... Podría haber salido muy mal. Bueno, muy mal. Podría haber salido mal y me hubiese matado la torre. No sé por qué no me ha dado ese último torretazo, ¿vale? Y hubiese acabado conmigo la torre. Pero bueno. De acuerdo. Sin problema. Sin problema. Vale. ¡Bum! Saltamos. Ah, vale. Otra cosita importante. Que tenéis que saber vosotros. ¿Vale? La primera habilidad también puede saltar en héroes. Es decir, vas a tener movilidad a la hora de escapar si hay un... Bueno, héroes aliados, ¿vale? Y héroes enemigos. Pero si hay un aliado que se está baqueando o está yendo hacia atrás y tú no... Y tú por lo que sea no tienes flash o lo que sea, lo puedes utilizar. Lo puedes utilizar. Vale. En nivel 5 hemos subido la segunda habilidad por estar hablando y estar pulsando. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. La ultimate... Vamos a ver. Ahora os digo lo que tiene la ultimate. La ultimate cada tercer ataque consecutivo inflige 100 puntos de daño adicional, ¿vale? Y la activa... La activa Jack deja de contenerse y recibe 38 puntos de daño de armadura. 38 puntos de armadura y 30 de resistencia. ¿Vale? Este hombre tendrá ulti, evidentemente. ¿Vale? No sé si lo ha lanzado ya. Yo creo que no. Vale. He utilizado ahí... Vamos a poner esto aquí. Vale. Muy bien. Seguimos. Seguimos con lo nuestro. Ojo. 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 Vamos a pillar esto. Enemigo asesinado. Uy, esa ulti que buena. Que buena esa ulti, gente. Que buena, chaval. Que muy buena, ¿eh? Muy buena, gente. Sí, 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 sí. Vale. Nos piramos, nos piramos. Nos piramos. Vamos a hacernos el cucarachón. Vale. Nivel 6. Ya ha subido la ultimate. Por fin la tenemos. Es nuestra. Por fin. Por fin. En fin. Ah, otro consejito. Ya sabéis. No utilicéis el... El... El smite si no lo necesitáis. Es decir, si no hay ningún campeón cerca. ¿Vale? Es una tontería utilizarlo. ¿Vale? Este hombre creo que muere. Ah, tía. ¿Tendrán guard? Sí, tienen guard. Ah, vale. Tiene el salto ese. Ya no me acordaba yo del salto. Chavadas. Chavules. Ya no me acordaba yo del salto. Ahí está. Ahí está muestísimo. ¡Oh! ¿Están con el dragón? ¿Le está pegando al dragón de su jungla? En este caso era Tryndamere. Creo recordar. Mira, aquí está. Tryndamere. ¡No! ¡El carry! ¡El carry, gente! ¡No! ¡Saltamos! ¡Oh! ¡Muere! ¡Oh! ¿No le matan? ¡No le matan! ¡No le matan! Vale, la han matado. La han matado. La han matado. La han matado. Se ha hecho... Se ha hecho... Y yo que he saltado contra el carry, tío. Pero no ha apuntado bien. No ha apuntado bien con el... Con el básico, tío. No ha apuntado bien. Pero bueno, no está mal. No está mal. No está mal. No está mal, gente. Cuidado, cuidado, cuidado. Se calienta mucho esa... Esa vaina, eh. Se calienta un montón esa vaina, chicos. Cuidado con Galio. Creo que todavía no he recibido el buff. Ese buff tan... Descomunal. Muerto. Perfecto. Vamos, gente. El carry, el carry, el carry. Ah, el carry se ha salvado por nada, chaval. ¿Tiene ulti? Ahí está. Es nuestro, es nuestro, eh. Es nuestro. No puede aparecer nadie. ¡No, no! ¡Sí, sí, sí, sí que aparece! Sí que aparece. Sí que aparece. No tengo smite, eh. No tengo smite. No tengo smite. No tengo smite. No smite. No smite. No smite, gente. Vale, viene Vaini por ahí. ¿Viene Vaini? Va, nada, nada. Nos piramos, nos piramos. Vale, no, hemos recibido varias, o sea, hemos hecho varias kills. No, 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 se ha calentado, se ha calentado, se ha calentado, se ha calentado. Pero por Dios, chicos, chicos. ¿Por qué siempre pasa esto, tío? En los MOBA siempre pasa esto. Siempre, siempre pasa esto. La gente se calienta, se cree que soy jugador profesional, etc. Y al final, pues nada. Ah, estupendo. Estupendo. Se hacen el dragón, me matan a mí. No he entendido, no he entendido eso último de la gente, tío. La gente se ha metido ahí, porque sí, a matarse. Y yo tenía que haber vendido ese dragón, tío. Tenía que haber vendido ese dragón y, bueno, ir a otra cosa. Vale, seguimos, 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 seguimos. Hay que potenciarse la segunda habilidad, luego la primera habilidad y luego la tercera habilidad, ¿vale? O sea, como último, tercera habilidad. Porque la segunda habilidad, ya sabéis, es el ataque potenciado y es muy importante con Jax. Vale, aliado asesinado, pues nada. Madre mía, cómo se quedan esas gente. A un básico. Asesinado, asesinato doble. Enemigo, asesinado. Tu equipo ha matado al enalto de la mierda. Ah, he saltado. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa pirata? ¿Se ha ido para atrás? ¿Cómo? Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está. Volvemos a tener a... Vale, vale, vale. Podemos, podemos, ¿eh? Vale, si viene Leona. Si viene Leona. Cuidado, cuidado, cuidado. Uy, uy, uy. Vale, tres arriba, ¿eh? Tres arriba. Abajo no sé qué están haciendo. Supongo que se estarán tomando un cafelito o algo, tranquilamente. No sé qué están haciendo. Pero, ok. Vale, vamos a pelear esto. ¿Abajo qué están haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estaba haciendo ahí en el seto? Increíble. Increíble. ¿Qué está haciendo Vayne AFK? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿Es en serio? ¿Una Vayne AFK, tío? Vayatela, vayatelita. Es que estoy viendo que los voy a dejar solos y se va a liar. Cuidado. Estoy viendo que los voy a dejar solos y se va a liar. Seguimos. Ah, que me está robando el rojo. A ver si se pira. No voy a tirar él. Sempi, qué paciencia tienes. Pues sí, un poquito. Seguimos. Vamos a dejar esto limpio. Para forzarlo a bajar. Ah, bueno. Que está aquí el compi. Vale, la torre al menos la hemos tirado. Mi equipo, sinceramente no sé qué está haciendo. Vayne AFK. Vayne. No sé qué está haciendo Vayne. No sé qué está haciendo Vayne. ¿No me deja el juego hablar? Rarísimo eso. ¿Por qué me está robando jungla? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es ahora pro player o algo así? Va 2-6. A ver, muy pro player no es. Sí, es verdad que me está robando ahí la jungla, pero... Un trozo, un trozo... Me voy a callar lo que le falta a un trozo a esa Vayne. Es que están... Están todos en el seto, tío. Están todos ahí guardándose en el seto. Pim, pam. Vale, ya tenemos un guard aquí. Esa ulti es muy buena. ¿Por qué nadie va por el carry? Porque soy el único pringao. No sé por qué no me deja hablar, tío. ¿Qué está haciendo Vayne? ¿Otra vez AFK? ¿Otra vez AFK, tío? ¿Otra vez AFK? No sé qué está haciendo Vayne, chicos. Nos está trolleando, chicos. Nos está trolleando. Trolleando, trolleando. Trolleando, trolleando. Está trolleando, tío. Está trolleando aquí. De verdad, no entiendo a la gente que es así. Vale, vamos a seguir nosotros con la jungla. A ver si Vayne nos deja. A ver. A ver si nos deja. El Blue ya lo ha robado. Así que yo creo que estará contenta. ¿Estará contenta la pobre? ¿La pobre? Es que hay que ayudarle, tío. Hay que ayudarle, tío. ¡Ay! La torrecha de la enemiga siendo atacada. Asesinato doble enemigo. Destrucción enemiga. ¿Cómo? Vale, le ha dado el pinchazo. Me estaba poniendo yo ya nervioso, eh. Me estaba yo ya poniendo nervioso. Se han hecho los dos dragones. Creía que nos habíamos hecho el anterior, tío. O sea, el primero. Pensaba que nos lo habíamos hecho el primero. Vale, 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 vale. Esto está complicado, ¿eh, gente? Esto está complicado. Lo estamos intentando, de hecho. Pero Vayne no trabaja. No trabaja con nosotros. Vayne juega sola. Vayne juega sola. Totalmente sola, chicos. Qué pena, tío. Qué pena de que a la gente le guste perder. Le guste hacer estas cosas, tío. Porque yo no las entiendo. Yo no las entiendo. Estamos en teamfight. Cuatro versus cinco siempre. Vale, el blue. No puede ser. No puede ser. ¿En serio? ¿Qué es esto? Ah, que tengo desactivado el chat. Tengo desactivado el chat, chicos. Chicos. Tengo desactivado el chat. Oh, no, no. No me deja igual. Vayne GG. Pero es que mira lo que está. ¿Por qué? ¿Por qué no defiende la torre de medio? Vayne AFK player. Enjoy. Vayne AFK player. Uy, que se ha juntado. ¿Qué ha pasado? Que nos hemos perdido. Nos hemos perdido. Ah. Nos hemos perdido algo ahí. Quiero morir ya. Vale. 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 Nos va a tirar torre, tío. Nos va a tirar torre. Ese carry sí que es verdad que no perdona. El nuestro, bueno. El nuestro está ahí de fiesta, de parranda. Pim, pam. Jujú. Jaja. Pero ese no perdona, chicos. Eh, dragón. Dragón, 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 dragón. ¿Qué barón? ¿Qué barón? ¿Qué barón? Dragón, tío. Dragón anciano. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. No viene nadie, tío. No viene nadie. No puede ser, tío. ¿En serio? Pues nada. Fue OK. Fue OK, chicos. Ya está. Ya está. Ha salido todo el mundo. Al ataque ahora. Al ataque ahora. Ajá. Ajá. Ya. Ajá. La torreta inferior está siendo atacada. ¡Aliado asesinado! ¡Dios! ¡Dios lo que me ha quitado! ¡Dios lo que me ha quitado! ¡Esa tristana, tío! Nah, hasta luego. Hasta luego. El carry, chicos, lo he dicho. Ya lo habéis visto. El carry no lo ha puesto nada fácil. El carry, bueno, quería perder, ¿no? ADC. GG. O sea, el carry quería perder. Sí o sí. O sea, lo que estaba haciendo no tenía ningún sentido. Va 2-9. Una vaina. Pero bueno, da igual. Fedeísima. Fedeísima esa tristana, tío. Una pena, chicos. Pero bueno, no pasa nada. Hemos probado la... Hemos probado la wheel. Hemos probado la skin. Está muy guapa la skin. Muy, pero que muy guapa. Yo lo recomiendo. Es... Eh... Ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya está, chicos. Muchísimas gracias. Like siempre se agradece. Comparte con tus amigos. Y como siempre, suscríbete al canal. Y ahora sí, como siempre, menos Facebook y más. Boom, boom. Let's go.